Bienvenidos a su informativo de Noticel.mx Seguridad, con lo más importante del acontecer en el estado. Soy Sergio Hernández y comenzamos con la información. En Autlán fueron localizados los restos socios de cuatro personas, podrían ser los veracruzanos desaparecidos semanas atrás. En una finca en construcción fueron localizados los restos socios de cuatro personas, que se presume corresponden a los veracruzanos reportados como desaparecidos en Autlán de Navarro. La finca en construcción se localiza frente al Cerro El Espinal del poblado El Camichín, en Autlán. Autoridades estatales informaron que en la finca se detuvo a un sujeto con antecedentes penales por narcotráfico. A los restos socios localizados se les practicará una prueba de ADN para confirmar su identidad. Las personas reportadas como desaparecidas son José Santos, José Ángel, Juan y José Meléndrez, todos ellos originarios de Veracruz. Para Noticel.mx, David González. Elementos de la Fiscalía General colaboraron en el rescate de una mujer de 58 años que volaba en un parapente. Una mujer de 58 años volaba en un parapente sobre la zona de la sierra entre Tapalpa y Sayula, cuando sufrió una caída. Tras pedir ayuda, fue rescatada por elementos de la Fiscalía General, quienes utilizaron el helicóptero de la corporación para las maniobras de rescate. Los efectivos realizaron un descenso con cuerdas de aproximadamente 30 metros de longitud, para rescatar a la femenina y trasladarla a un puesto de socorros para su atención. Para Noticel.mx, Celeste Cárdenas. A 400 metros de su camioneta calcinada se encontraba el cuerpo de un hombre en Puerto Vallarta. Un hombre fue encontrado muerto de tres balazos en la delegación Las Palmas en Puerto Vallarta y su camioneta calcinada. Los hechos ocurrieron en la brecha del poblado El Colomo, donde se reportó que una camioneta se encontraba quemándose. Al arribar el personal policíaco de Vallarta, encontraron una camioneta tipo lobo completamente calcinada, y a unos 400 metros de distancia localizaron el cuerpo de un hombre de 24 años de edad. El cuerpo de la víctima presentaba tres balazos y estaba semicubierto con hojas y ramas. Se informó que el hombre, ahora fallecido, había sido reportado como desaparecido por sus familiares unas horas antes. Para Noticel.mx, David González. El cadáver de un sujeto con un alambre en el cuello fue localizado en Zapopan. Fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 40 años de edad, con huellas de violencia en el cruce de las calles 22 de Junio y Agustín Lara en la colonia Jardines de los Belenes, en Zapopan. Vecinos reportaron al Servicio de Emergencias 911 que se encontraba un hombre inconsciente sobre el arroyo vehicular. Al llegar los elementos de la policía de Zapopan, localizaron el cadáver que tenía en el cuello un alambre y presentaba múltiples contusiones. Para Noticel.mx, David González. El fiscal del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, confirmó que los 734 policías desarmados de Tlaquepaque en la mañana del domingo serán investigados paulativamente en la Academia de la Policía Estatal. Ningún elemento está detenido y acudirá a capacitación escalonadamente, labor que durará aproximadamente un mes. Por su parte, Gonzalo Sánchez, director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, aseguró que el desarme de la policía de Tlaquepaque es estratégico para disminuir la incidencia delictiva en otros municipios metropolitanos y está seguro que varios policías no se presentarán por temor a ser investigados. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y se mantenga al pendiente con las noticias al instante en nuestro portal Noticel.mx y nuestra versión impresa, gratis en los cruceros más importantes de la ciudad.